Llega ya el fin de semana a la vuelta de la esquina y vamos a tratar de poner un poquito de calor en medio de este temporal de frío que está azotando nuestra provincia. Hablamos con José Chu Ejido de Histérica Grabaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes y mucho frío, mi gracias. Sí, la verdad es que el fin de semana llega cargado de conciertos, de actuaciones musicales en nuestra capital y provincia. Comenzamos hoy viernes. ¿Qué nos podemos encontrar, José Chu? Bueno, pues mira, en el bar clandestino que celebra su aniversario vamos a encontrar a Orlo 92. Orlo 92 es un grupo segoviano que hace hip hop y rap. Eso en el bar clandestino y en el beat club, bueno, una sesión con varios grupos. Sí, va a ser una noche de rigue, de ska, de Sound System, Run Steady y vos rigue con Darstemian, con Beat Put Down, que vienen de Montreal, de Canadá, Old Disbar Radies y luego el Black System. Esto todo, pues ya tengo una noche también calentita de música jamaicana. Después una propuesta distinta en Teatrillo Palladio. Pues mira, sí, tenemos el segundo encuentro de cantautores, gracias por venir, la segunda edición. Y tenemos a segoviano Juan Edo y a Gil Petisme. A Juan Edo le va a acompañar María Calvo al pillano. Tuvimos oportunidad de conversar con Juan Edo y con Sergio, el organizador de este encuentro muy interesante de cantautores. Nos vamos a la Sala Voz siempre con propuestas también muy interesantes. La verdad es que sí, además internacionales. Viene Chris Imaciu. Chris Imaciu es uno de los mejores guitarristas de blues rock a nivel internacional. Empezó muy, muy joven, con 12 años, 13 años. De hecho, bueno, a los 4 años ya se subió encima de un escenario con su padre. Y bueno, es uno de los mejores guitarristas de blues rock que podemos encontrar hoy por hoy. Así que una suerte tenerlo aquí en Segovia y poder disfrutar de su música. Y por supuesto es el ciclo Segollas. Pues sí, el ciclo Segollas nos trae también mucha calidad. De hecho, tenemos a Iñaki Salvador, trío. Bueno, Iñaki Salvador es uno de los mejores canistas de ellas de España y de los que mejor está considerado a nivel internacional y va a estar aquí. Y en el cárcel esta misma tarde. Nos vamos hasta la provincia en Cuellar. Pues mira, Golpe de Ajo, amigos nuestros, pues celebran su primer aniversario como grupo de punk rock. Y junto con sus amigos quemando rastrojos, pues van a tocar su música en la traviata de Cuellar. Son los conciertos de hoy viernes, pero nos vamos hasta la noche del sábado, donde hay también muchas actuaciones. Comenzamos por la Sala Biz Club, donde actúa Napoleón solo. Y hemos tenido la oportunidad de conversar con Alonso, uno de los componentes de este grupo granadino. Si no ocurriera, yo no sabía qué cosa era. Después me miro en el espejo y veo que miro ha pasado el tiempo. ¿Quién lo detuvo? Sí, o sea, no tenemos ningún problema en hacerlo, al menos hasta ahora. Y nos gusta mucho el estilo de música y bueno, lo vamos haciendo a nuestra manera. Pero nos gusta que cada canción tenga su color independiente. A las demás tengan su propio estilo, ¿no? Y también probar con ese estilo a ver si sale algo distinto y nuevo. La gente que se acerque a este concierto en la Sala Biz Club este sábado, ¿qué se va a poder encontrar? ¿Qué ofrecéis en directo? Bueno, en directo lo que hacemos es una versión del disco, de los dos discos que tenemos. Y hay otra visión distinta, ¿no? Una visión desde el punto de vista más cruda quizá o más sólida. O sea, hay otro concepto en música para la sala. Y bueno, eso lo podrán comprobar los que vayan y no sé muy bien explicarlo. Un disco, Chica Disco también, el nombre, bueno, pues curioso, ¿no? Chica Disco. El nombre viene de una canción que al final no se incluyó en el disco. La canción se llamaba Chica Disco. Ya saldrá por otro lado, supongo. Y bueno, y contaba la historia de la mujer, de la chica Disco. Un disco que cuenta con una gran producción y sobre todo canciones muy frescas, muy divertidas. La producción se encargó en Manuel del Real, un componente de Café Tacuba, el grupo mexicano. Y vino para Granada y fuimos a Pujarra. Allí nos encerramos en una casa rural a grabar. Y quedamos todos muy contentos, además de aprender mucho con él. ¿Qué planes tenéis, Alonso, para este próximo año 2013? Pues no tenemos muchos planes para 2013. O sea, planes sí, fecha, aún no. Está pendiente otra vuelta a México. Estamos viendo a ver en qué festivales podríamos estar. Y bueno, quizás irán saliendo cosas conforme se hace el cien. Porque nunca nos salen las cosas con demasiada previsión. Va saliendo todo sobre la marcha. ¿Y cómo está respondiendo la gente en este segundo trabajo de Napoleón solo? Nunca se sabe en el sitio que la gente va a responder bien o mejor o peor. O sea, es de muchas sorpresas, ¿no? Vamos por las salas, por las ciudades. A veces sucede que va bien y a veces sucede que no va tan bien. Pero bueno, desde cada sitio siempre nos llevamos lo bueno y esperamos que vaya mejor. Napoleón solo, José, un grupo que la verdad es que está sonando y pegando bastante fuerte. La verdad es que sí. Es uno de esos grupos que está en auge y que ahora todavía son poco conocidos, pero que van a ser mucho. De hecho, está entre los favoritos de algunos artistas muy famosos, como Paul 314. Y eso, es un grupo que hace pop-rock, casi indie. Y bueno, como tú dices, son desde Granada. Esta inversión de Granada que tenemos con Niños Mutantes la semana pasada, Napoleón solo, y del grupo que vamos a hablar a continuación, que también son granadinos. Sí, además yo creo que es uno de los conciertos más recomendables de este fin de semana. Tuvo que suspenderse en su día y mañana, por fin, el sábado por la noche, en la sala Hook, actúa La Guardia. Pues sí, La Guardia, que es un grupo de los años 80-90, aunque renovado. De hecho, sigue sacando canciones. Actualmente acaba de sacar su nuevo singer. Y bueno, pues va a presentar sus canciones en acústico. Y bueno, pues vienen con muchas ganas. Tuve la oportunidad de hablar ayer con ellos y después de haber suspendido el concierto hace 15 días, pues tiene muchísimas ganas de estar delante del público se gobierna, así que vendrán a darlo todo. Además, a un precio muy asequible. Recuérdanos la hora del concierto, Josecho. Pues mira, a las nueve y media abrimos las puertas y a las diez empezará el concierto. Y la entrada, pues van a ser 15 euros, se la compras antes del concierto. Y 18 euros se la compras ya en taquilla. La verdad es que quedan muy pocas entradas. Concierto altamente recomendable. Y seguimos, Josecho, con ese segundo encuentro de cantautores en Teatrillo Paladio. Pues sí, la segunda jornada de este festival de cantautores viene con también mucha calidad. La Casa del Conde y con Ricky López en este último, pues un cantahumor que se llama el mismo, muy simpático, muy gracioso. Y La Casa del Conde, pues música que fusiona ritmos latinos con la canción de autor, también altamente recomendable. Y otro de los conciertos especiales en formato acústico será el de Metalmanía en la Granja. Actuan por primera vez en este tipo de formato. Y teníamos la ocasión de conversar con Javier Sanz en guitarra de Metalmanía refiriéndose a este concierto. Una entrevista que podremos escuchar íntegramente este próximo domingo en torno a la una y cuarto. Este sábado es una cosa rarita que nos hemos sacado de la manga, un regalo para el público. Porque siempre ofrecer lo mismo, pues la verdad que teníamos ganas de ofrecer algo distinto. Y es un formato en acústico. Va a ser un concierto en acústico, solamente vamos a estar los dos fundadores, Marcos y yo, y el cantante. Y no va a haber ni batería ni bajo, pero la verdad que el concierto no lo hemos currado. Estamos ilusionados con él y tenemos ganas de ofrecer algo distinto al público. Bueno, también cabría la posibilidad de hacer este tipo de conciertos en un futuro, en salas de formato más pequeño. Bueno, la verdad que esto es como un proyecto a pequeña escala. Nosotros estamos centrados realmente en lo que es metalmanía a lo burro, por decirlo de alguna manera. Que salir al escenario, arrasar con todo lo que haya y poner al público a gritar y a asaltar. En otro formato es más difícil conseguir eso, pero no quiere decir que no vaya a ser divertido. Metalmanía, un grupo, yo creo que ya legendario, entre comillas, de la provincia de Segovia. La verdad es que sí, llevan tantos años y además son tan famosos, de verdad, fuera de Segovia, que realmente sea uno de los mejores grupos tributo que hay hoy por hoy en España. De hecho, ya lo comenté alguna vez que hemos hablado de ellos, que hablando con otros grupos de otras provincias, es junto con Lujuria uno de los grupos que más conoce todo el mundo. Por eso, porque han sonado por todo el mundo y por su calidad musical, ¿no? Son buenos músicos y buena gente también, ¿eh? Y seguimos en ese ciclo Segovia, en la cárcel, con otra actuación realmente buena. Pues mira, sí, tenemos a Randy Green and the Cold Diggers. Este norteamericano, pues, tiene la peculiaridad de que su voz es muy parecida a Nat King Cole, y es un gran, no imitador, pero digamos seguido, ¿no? Viene pues a presentarnos también su último disco y, bueno, pues muy recomendable por su estilo musical de jazz, ¿no? Que me encanta. Para la gente de la provincia, en Sotosalvos, Las Zarigüeyas. Pues sí, de nuevo, Las Zarigüeyas siguen repartiendo su música por la provincia, esta vez en Sotosalvos, en la tarperna del arquipeste, y recordamos, pues, que hacen versiones de folk rock de los 70, principalmente. Y, por supuesto, la cita casi obligada a todos los fines de semana en La Oveja Negra. Pues sí, Level Eye es un grupo holandés que hace la Alambí, y se tuvo que suspender el concierto que tenían previsto hacer por dos semanas antes de un mes, por fallecimiento de la madre de uno de los miembros. Pero, bueno, están aquí también con ganas para darlo todo después de aquella suspensión. Y, bueno, pues muy, muy recomendable porque también es un grupo que lo da todo y que todo el mundo que lo escucha le encanta. Y ponemos la guinda el domingo por la noche en la cárcel de nuevo con ese Festival Segollas. Pues sí, una exquisitez que nos trae Segollas, que a Jojo Cuesta, que aparte de tener una voz preciosa para el jazz, pues tiene un show que se llama Back to the 14s, o sea, Vuelta a los 40, en la cual, pues, interpreta sobre todo jazz de aquella época, ¿no?, de los años 40, en la época, para situarnos en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La verdad, decíamos que difícil elegir entre tanto concierto que hay durante estos días, pero bueno, y hoy finalizamos con la gramola de Tony, también con un mito, con Tina Turner. Pues mira, sí, como esta semana ha sido su cumpleaños, pues hemos decidido poner a Tina Turner y su tema probablemente fetiche dentro de su segunda etapa. Les recordamos que tuvo una etapa en la que hacía arambí, rock, soul, y que luego en los años 80, pues cuando ya nadie lo esperaba, sacó un disco, Private Dancer, de 1984, con este tema que estamos escuchando, What Love to Do With It, que, bueno, pues volvió otra vez a la escena musical y volvió a estar en el panorama de todos, y hay gente que no conoce incluso la existencia de su etapa previa, ¿no?, porque se hizo muy, muy famosa en esta época. Pues, nada, disfrutemos de Tina Turner. Con Tina Turner nos despedimos, que te sea leve el fin de semana de conciertos, José Echu, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, y un histórico saludo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!